por tu tiempo, que además siempre coordinamos una hora y después nos atrasamos y Florencia, pese a todo el trabajo que tiene, siempre tiene la gentileza de atendernos. Florencia, vamos de lo general a lo particular, la situación del coronavirus en la ciudad de Tandil, en el distrito, y la situación epidemiológica con danos. Sí, bueno, ustedes saben que las últimas semanas hemos tenido, han confirmado varios casos, era una situación que nosotros preveíamos que podría pasar, empezar a identificar casos confirmados de coronavirus, así que esto ha pasado, la semana pasada hemos tenido dos casos y esta semana ya, damos, cuatro casos más, damos, tres que tenían un nexo muy claro con casos confirmados en CABA y el otro caso con un nexo, damos, contacto estrecho de otro de los casos confirmados, así que, digamos, un poco esa es la situación. Estamos obviamente, damos, son situaciones que nosotros preveíamos que podían pasar, pero que por suerte tuvimos casi tres meses sin tener casos y obviamente, digamos, fue bueno para nosotros, pero bueno, obviamente también hizo que, digamos, más allá de todo, un poquito uno se relajara y obviamente cuando empiezan a aparecer casos hay que volver a reformular o en realidad a reforzar todo lo que ya veníamos hablando desde marzo. Así que, la verdad es que son 14 casos que hemos tenido desde el comienzo de la pandemia y bueno, y por suerte los últimos casos identificados tenemos un nexo muy claro y bueno, y hasta ahora las muestras que se vienen tomando estos días, incluso de contactos estrechos de estos casos, han sido negativas y las personas que todavía están en aislamiento las estamos controlando y por ahora vienen todas asintomáticas. ¿Cuántas personas hay aproximadamente en aislamiento? En aislamiento y aproximadamente cerca de 20 aproximadamente, debe haber en aislamiento. 20 personas que están ahí, bueno, esperando conocer resultados, pero nos llama la atención a nosotros que no sabemos nada, probablemente para ustedes sea normal que habiendo, digamos, cuando recibimos el parte vemos una cantidad muy importante de hisopados que están esperando resultados y después, bueno, por suerte o por lo que sea, digamos, de esa cantidad de casos rara vez se confirma algún positivo. Claro, porque bueno, ustedes saben que hace del 1 de agosto se modificó la definición de caso haciéndose un poco más sensible y quitando el tema del nexo epidemiológico que en nuestro caso era saber si había viajado, saber si había estado en contacto estrecho con algún caso y eso no pasó, digamos, y eso ahora nosotros tenemos muchos pacientes que tienen solamente dolor de garganta y fiebre, pero que no han estado en contacto con nadie, no han viajado, pero en este momento configuran casos sospechosos, así que los estamos hisopando y probablemente el riesgo, digamos, de que estos pacientes sean coronavirus es bajo, pero también obviamente este aumento de la sensibilidad nos va a permitir identificar otros casos. Lo bueno que ha pasado es que en realidad los casos que nosotros hemos identificado eran pacientes que los hubiéramos hisopado, aunque no hubiera cambiado la definición de caso porque eran o personas que habían estado en contacto con otros casos, sí, o personas que era personal de salud o contacto estrecho de casos confirmados. Por eso es que obviamente tenemos tantos pacientes que se hisopan diariamente, pero bueno, y pocos positivos, eso es bueno. Estamos hablando con la doctora Florencia Brugeser, ella es médica infectóloga. Florencia, ¿qué es lo que más les preocupa de aquí en adelante? No, no, obviamente lo que nos preocupa es que nos vayamos relajando, sí, también obviamente el tema de que alguno de estos casos, que es la primera vez que nos ha pasado, digamos, casos que hayan tenido que ver con personal de salud, que no tiene que ver específicamente con que se hayan contagiado dentro de nuestro ámbito laboral, pero obviamente cuando hay personal de salud que se contagia de coronavirus, obviamente ya uno tiene un poco más de alerta por el tema de, obviamente, los espacios comunes, lo que pasó en los lugares tipo Capital Federal y AMBA inicialmente era que el personal de salud se contagiaba más que nada en el momento del descanso, en los espacios comunes, como había circulación comunitaria, se cuidaban mucho con los pacientes, pero después se relajaban en los espacios comunes. Lo que nosotros nos queremos es que pase esto, porque bueno, al todavía no haber tenido muchos pacientes internados, la realidad es que hemos tenido muy pocos pacientes con coronavirus internados, esto ha hecho que también el personal de salud se cuide mucho con los pacientes, pero por ahí se relaje en otros entornos. Justamente, si no me equivoco, usted está haciendo referencia al personal de salud a este enfermero de la unidad penal de Azul, que se contagió la semana pasada. Básicamente, ¿se pudo determinar cuál fue el origen del contagio de esta persona, considerando que en Azul dicen que fue el paciente cero en la cárcel? Sí, bueno, nosotros la verdad es que habíamos tratado de comunicarnos en su momento con la infectóloga, los datos que nosotros teníamos, en base a lo que nos había dicho el paciente y la información, por lo menos de los datos que teníamos de acá de Tandil, digamos que la fuente de infección era en Azul, él había trabajado el jueves y volvió el fin de semana, las personas que estuvieron con él en jueves, incluso tenemos un hijo que estuvo con él el viernes con bastante tiempo, que ese chico tuvo alguna sintomatología y nosotros lo estudiamos y fue negativo, y las personas que estuvieron con él en jueves estudiaron y fueron negativos, y las personas que estuvieron el sábado con él, que aparentemente fue la fuente de infección uno de sus compañeros de trabajo de Azul, nosotros nos enteramos el mismo día que lo hisopamos que esa persona era positiva, con lo cual nuestro paciente es como muy difícil que haya sido la fuente de infección y que los dos hayan desarrollado síntomas en forma paralela, probablemente había otra persona en Azul que todavía, bueno, nosotros no queremos dar información, digamos porque realmente no lo sabemos, hoy nos vamos a comunicar con la Secretaría de Salud y con la gente que está a cargo de la parte de epidemiología, porque yo he hablado con la infectóloga de Azul y ella no está a cargo de la investigación, así que no pudimos tener más información, la realidad es que nosotros entendemos que el paciente este no es el paciente que contagió en Azul, porque todos sus compañeros comenzaron, damos síntomas, un día antes, o digamos, se confirmaron un día antes que él, entonces la realidad es que no puede haberlos contagiado él, si empezaron, digamos, él se confirmó porque comenzó con los síntomas más o menos posterior a ellos, así que me parece que no puede ser esto. Florencia, los compañeros de este enfermero en Azul, ¿habían dado positivo antes o aparecieron antes los síntomas? Por eso, no tenemos claramente esos datos, tenemos lo que nos informa el paciente, que él nos informa incluso que uno de ellos había tenido algún viaje a una zona de transmisión comunitaria en La Plata previamente, así que piensan que eso puede ser la fuente de infección, por eso nosotros queremos directamente hablar con la gente que lleva la investigación como para aclarar estos puntos, la realidad es que nosotros no encontramos ninguna fuente de infección en este paciente acá en Tandil, y la realidad es que todos los contactos que hemos testeado, salvo obviamente su contacto estrecho, que era su pareja, dieron negativo, así que creemos que la fuente de infección es en Azul, pero bueno, nada, nos juntaremos, aclararemos y veremos bien cómo son las cosas. Correcto, y en el caso de este hombre con sus dos hijos que también fueron a un campo y a partir de allí se han contagiado, básicamente el resto de la familia, ¿cuál es la situación, la madre de los chicos, cuál es el panorama? No, ellos no tuvieron contacto con la madre, o sea que están aislados en este momento de la madre, y digamos, como ellos llegaron ya con alguna sintomatología, la realidad es que no tuvieron contacto después con otras personas, así que por suerte, más allá de obviamente esta situación que fue, digamos, riesgosa obviamente para ellos, digamos, por suerte no tenemos, no hay riesgo de otros porque bueno, después tuvieron la responsabilidad de aislarse teniendo en cuenta lo que había pasado. Se supo Florencia, ¿cuánta gente participó de ese encuentro en el campo de Ayacucho? Sabíamos que había gente de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Tandil, ¿cuántos fueron en total? Ahora no lo recuerdo bien, pero sí, sí, tenemos... No es un dato relevante. Pero tenemos todos los datos, sí, 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 tenemos los datos de todo, eso fue un encuentro familiar. Correcto. Pero bueno, obviamente que venía de lugares de riesgo. Sí, sí. Correcto, y aquí localmente seguramente ha encendido, bueno, también la alarma o la preocupación, el tema que se trata de, bueno, chicos, algo que en su momento se planteaba como que había baja probabilidad de contagios, ¿no? En realidad no es que había baja probabilidad de contagio, porque incluso se piensa que pueden ser transmisores asintomáticos. Lo que nosotros sabemos con los niños es que los cuadros son más leves, sí, muchas veces asintomáticos. Eso es bueno, obviamente, los chicos están en muy buen estado general, digamos, porque probablemente, digamos, son los que tienen menos riesgos de complicaciones. ¿Desarrollaron, perdón, ¿desarrollaron algún síntoma los chicos, Florencia? Un poquito de tos, creo que uno tuvo un rash y creo que no mucho más. Bien, bien, bien. Florencia, te cambiamos de tema, siempre dentro del COVID, pero ahora como directora médica de la clínica Chacabuco, los rumores, vale la pena aclararlos e ir a las fuentes. Aparentemente, por favor, vos confirmarlo o desmentilo, hubo una intervención en un quirófano de la clínica Chacabuco, no precisamente una operación, pero sino una intervención que vos sabrás describirla como corresponde, con alguien que luego fue positivo de COVID-19. ¿Qué hay de cierto y cómo fue esta cuestión? Sí, si esto se trata del paciente confirmado, nosotros, digamos, a ver, esto puede pasar, nosotros podemos atender en todas las instituciones de salud pacientes que inicialmente no configuren casos sospechosos, uno hace el triage, no tiene síntomas, y bueno, y después pasa a ser, nos ha pasado que pacientes internados posteriormente se insopan. Sí, este paciente había entrado, digamos, unos días previos para hacerse un estudio endoscópico, sí, obviamente todos los pacientes ingresan con barbijo, digamos, se toman la temperatura, se hace todo, y este paciente posteriormente ingresa, digamos, con un cuadro febril, inicialmente hablamos con el médico que lo había visto, pensaba que tenía que ver con el procedimiento, lo evaluamos desde el servicio de infectología, la doctora, digamos, yo y el resto del equipo, y bueno, y determinamos que por alguna de las sintomatologías que tenía podía ser un caso, y obviamente el antecedente de ser personal de salud podía ser caso sospechoso de coronavirus, así que, digamos, eso fue posterior, o sea, se reinternó, lo aislamos, digamos, después posteriormente se confirmó el caso, como él no tenía posibilidad de aislarse en su domicilio, nosotros tramitamos un lugar de aislamiento, que es donde está en este momento, y bueno, posteriormente, bueno, miramos un poco para atrás el viernes, y lo que se hizo fue identificar a todas las personas, o sea, a todo el personal de salud que pudo haber tenido un contacto con este paciente en el momento que había entrado, sin ser casos sospechosos, se determinó el riesgo, nosotros evaluamos a ver si, digamos, si tanto el paciente como el personal de salud usó los elementos de protección que correspondían para cada procedimiento, y lo que se hizo preventivamente, se aisló a las personas que tuvieron un contacto estrecho, ayer, si sopamos a algunos de los, digamos, del personal de salud que estuvieron en contacto con ellos, fueron negativos, hoy, ayer, hisopamos a otros, y lo que estamos haciendo es el seguimiento de todos los, todo el personal de salud, estamos reforzando, obviamente, el uso estricto de barrisco, tanto de los pacientes internados como de todo el personal, y de todos los elementos de protección personal. Por suerte, todos los que hemos identificado han sido negativos, y bueno, y estamos controlando el resto de la situación. No había ningún paciente que haya estado en contacto estrecho con él. Correcto. Estamos hablando de lo ocurrido en la clínica Chacabuco con la doctora Florencia Brugeser. Algunas cuestiones que no terminé de entender. ¿Cuando le hicieron el procedimiento endoscópico, ¿el paciente ya tenía fiebre? No, 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 no. Era un paciente sin fiebre, asintomático. Correcto. Tenía un cuadro gastrointestinal, que por eso se le hizo el estudio, pero era un cuadro crónico que tenía previamente, ¿sí? Por eso no se interpretó que, digamos, que tuviera que ver con coronavirus. Pero no, empezó con fiebre a las 48 horas, por eso se lo interna, ¿sí? Y ahí cuando nosotros lo evaluamos, definimos que puede ser caso sospechoso, lo aislamos, lo hisopamos, y al otro día tuvimos el resultado, y bueno, y ahí obviamente comenzamos el tema de la investigación para ver quiénes pudieran haber estado en contacto con él sin usar los elementos de protección. Bien, estamos hablando de cómo se actuó, efectivamente, con un paciente que luego del procedimiento tuvo coronavirus, coronavirus, allí en la clínica Chacabuco. Fue, digamos, el médico que realizó el procedimiento, los profesionales que estuvieron, cuando se conoció que dio positivo, ¿fueron aislados, están haciendo algún tipo de aislamiento? Contanos un poco eso. Sí, sí, como te decía, o sea, nosotros evaluamos quiénes, a ver, para ser personal de salud expuesto, tiene que haber, digamos, no haber usado los elementos de protección en forma correcta o haber faltado algo. Nosotros lo que hicimos es el aislamiento preventivo, sí, digamos, porque quizás faltó algo, digamos, para que realmente nosotros estemos 100% seguros que no hubo exposición. Porque si el personal de salud utiliza todos los elementos de protección personal, digamos, este paciente no se sospechaba que pudiera ser coronavirus, digamos, no usamos el equipo para coronavirus. Entonces, los aislamos a todos, y como les decía, algunos ya fueron hisopados el día lunes, que fue negativo, algunos los hisopamos ayer, que estamos esperando el resultado, y otros los vamos a hisopar hoy. La idea es esperar por lo menos 7 días para el hisopado, todos igualmente están asintomáticos. Correcto. ¿Cuántas personas fueron justamente aisladas por este tema? Y bueno, estamos hablando de personal estricto de salud, estamos hablando también de personal de maestranza. No, estamos hablando de personal de salud. Sí, se aislaron 7 personas. 7 personas que fueron las que estuvieron cerca del procedimiento. Correcto. ¿Alguna otra? A ver, Florencia, ¿hay algún riesgo? Y esto, perdonad la pregunta, porque para uno es obvio, pero quizá para mucha gente, por lo que uno charla, por lo que uno escucha, por lo que uno lee, algo que por ahí para uno es obvio, no lo es para mucha gente que está escuchando. ¿Hay algún riesgo de realizarse un procedimiento hoy, por ejemplo, en la clínica Chacabuco? No, 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 para nada. A ver, esto se tomó, obviamente se tomaron todas las medidas que se toman en quirófano con todos los pacientes, son procedimientos asépticos, limpios, se hace la limpieza entre paciente y paciente. Porque nosotros sabemos que el medio ambiente es un mal transmisor del coronavirus, pero nosotros tenemos que tomar todos los recaudos. Así, de esa misma forma se lo hizo, se hizo, digamos, todas las limpiezas. Chequeamos a ver si hubo pacientes que hubieran estado en contacto con él o no, digamos, se los controló. Incluso nosotros sopamos a un paciente que tuvo un contacto muy estrecho con él en el momento en que se lo internó y fue negativo. Así que la realidad es que venimos controlando todo. Estas cosas pueden pasar. Obviamente que podamos tener un paciente que inicialmente no se pensó que era coronavirus y después queramos que aparezca algún síntoma sospechoso y se lo aísle y se lo hisope. Me parece que lo importante es eso. Pero no, no hay ningún riesgo porque se toman todas las medidas que corresponden en todos los pacientes más allá del coronavirus. Sabemos que el coronavirus no es la única infección que uno se puede contagiar. Digamos, hay procesos de, digamos, uno trabaja en evitar las infecciones asociadas al cuidado de salud que tiene que ver con esto, con que uno adquiera una infección dentro de una institución de salud. Correcto. Estamos dialogando con la doctora Florencia Brugeser. En este caso, la voy a cambiar de establecimiento hospitalario de Tandil a nivel funcionario. La consulto sobre otros aislamientos de personal en otra institución privada de Tandil. ¿Se ha dado o no? ¿Cuál es la situación, si es que ha habido? Sí, sí, hay aislamientos. Bueno, yo no estoy en el seguimiento del caso, pero obviamente estamos al tanto de todo. Digamos, porque hubo uno de, digamos, el personal de salud que fue positivo, el contacto de nuestro paciente. Pero bueno, hasta ahora, digamos, se los ha estudiado y hasta ahora son negativos y obviamente sí están en aislamiento en este momento. Bien. ¿Algún otro tema? Porque íbamos a cambiar de tema, Florencia, aprovechando, bueno, tu especialidad, la infectología, para hablar de vacunas. Pero comentanos si hay alguna otra cuestión que desde el Comité de Seguimiento del COVID-19 ustedes quieran comunicar o crean que es necesario hacer saber a la población. No, no, yo creo que, a ver, lo más importante es seguir reforzando las medidas. Sabemos de esta forma que el uso del barbijo es muy importante. Digamos, que estas cosas no nos tienen que asustar, que estamos ya desde marzo con este problema, o sea, con esta pandemia del coronavirus y que probablemente se alargue mucho. Decirle a la gente que, digamos, que en todas las instituciones se entopan todas las medidas para evitar que haya algún riesgo en el resto de la población, que no dejemos de hacer los controles que corresponden. Estamos todas las sociedades científicas, estamos de enfermedades crónicas y incluso de la vacuna y todo, tratando de que la gente pueda adherir a los controles y no nos compliquemos. Así que, bueno, eso más que nada. De la mano con eso la consultamos, doctora. El tema vacunación, ¿cómo está en Tandil? Porque hemos visto algunas informaciones del ámbito nacional como que ha disminuido un poco a través justamente de los últimos meses por el tema de la pandemia. En Tandil, ¿se va la gente a vacunar? ¿Van a cumplirse los calendarios obligatorios? Sí, sí, se está vacunando. Sí, esto es lo que les decía justo recién. Se está, digamos, instando desde todas las sociedades científicas a que se cumplan con los controles de enfermedades crónicas y con la vacunación. Sabemos que, bueno, en los lugares donde no se puede transitar, se puede sacar el carnet, digamos, sacar la habilitación, o sea, el permiso para ir a vacunarse, porque es una actividad esencial. No tenemos que dejar que, digamos, que se pase el tiempo y de vacunar a nuestros chicos o vacunarnos nosotros si somos adultos y tenemos que hacerlo. Obviamente que el coronavirus no tiene que dejar, perder de vista la importancia de las vacunas, porque, bueno, nosotros hace poquito, en Provincia de Buenos Aires, hemos terminado, estamos cerrando en este momento un brote de sarampión que duró muchísimo tiempo. Sí, si nosotros no relajamos con la vacunación, enfermedades que no las teníamos o que teníamos controladas o que estaban en eliminación pueden volver. Así que me parece que es muy importante que tengamos en cuenta que la vacunación es una actividad esencial y que debemos ir a vacunarnos. Nos decía el doctor Pablo Díaz Cisneros, titular de Atención Primaria, que había, en algunos casos, cierta preocupación, sobre todo con el tema vacunación, para chicos que ingresan a la escuela el año que viene. Esa era como una preocupación que había desde Atención Primaria. Sí, exactamente, porque nosotros estamos acostumbrados, bueno, de hacer lo que se llama vacunación escolar y cuando comienzan los chicos se coordina con las escuelas y se va y se los vacuna en ese momento. Al no tener esta instancia ahora que estamos todos aislados y no hay colegios, obviamente que es una estrategia que tenemos que diversificar y cambiar, tenemos que modificar las estrategias para poder alcanzar la vacuna a la población. Doctora Florencia Brugeser, muchas gracias, ha sido muy amable usted. Bueno, no, gracias a ustedes, por favor. Muy amable. Doctora Florencia Brugeser, médica infectóloga, además directora médica de la clínica Chacabujo. Hemos hablado de todos los temas que, por supuesto, interesan a esta...